Hola que tal, si quieres ver lo que tiene la cuenta de este suscriptor te recomiendo ver este video. Antes de empezar quiero agradecer a las personas que se volvieron miembros del canal con el rango de oficiales, gracias por aportar su granito de arena haciendo sus donaciones, si puedes y quieres unirte y tener el rango de oficiales solo, debes darle el botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse, si no puedes no pasa nada ya que los quiero a todos y todas por igual, esto es más para las personas que pueden y quieren tener el rango de oficiales, las personas con el rango de oficiales les escribiré algo en el comentario fijado. También quiero enviar un saludo a estos suscriptores, y si quieres un saludo solo pídelo en los comentarios para saludarte en el próximo video. Empezando con esta cuenta podemos notar que tiene el goduman que es difícil de conseguir y lo tiene a 600 de maestría, si tiene el goduman significa que tiene todos los estilos de peleas actuales, también tiene el spique tridente y sorprendentemente lo tiene a 600 de maestría, también tiene la guitarra a un buen nivel, y siguiendo con las espadas podemos ver que tiene la dual katana que es muy buena y la tiene mejorada, tiene la triple katana que es casi imposible de conseguir, y todas las armas que tienen una estrella en la esquina la tiene mejorada, si quieres que haga videos mejorando las armas una por una, escribe en los comentarios shirogi mejorame mis armas, y yo poco a poco si mi dios quiere iré haciendo esos videos. Aparte de esas espadas que son muy buenas, tiene otras que no lo son tanto, pero es bueno tenerlas porque recuerden que van a mejorar las espadas especialmente las del sea 1, así que es bueno tener esas espadas para ver como serán después de la actualización 20. Hablando de las pistolas parece que los creadores de Bloxfruits no tienen municiones porque pistolas no hay muchas, pero tiene las mejores o casi todas las que hay, de los accesorios no se puede hablar mucho ya que la mayoría como que sirven de poco, y después que eres nivel máximo actualmente solo usas 2 o 3 accesorios, porque los demás no valen mucho la pena, esta cuenta no tiene muchas frutas, pero no es un problema ya que las frutas están para comerlas, tradearlas, regalarlas, o hacer lo que quieras con ellas, y que inteligentemente tiene la fruta dragón que muchos estamos esperando su rework. Los materiales son otra cosa de las que no hay que fijarse mucho porque se consiguen y se usan, pero este suscriptor se le ve que ha farmeado mucho ya que, tiene 30 cocoas y todas las armas que ha mejorado, todo eso requiere de mucho esfuerzo. También el dueño de la cuenta me comentó que tiene la raza Sky V4, lo que significa que puede tener las razas V4 que quiera, si te ha gustado este video me ayudarías mucho dándole tu like, y si eres nueva o nuevo en el canal sería bueno que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo video, a esta cuenta yo le doy una puntuación de 10 de 10 porque se nota el esfuerzo y dedicación de este suscriptor por ella, pero tu cuanto le das a esta cuenta del 1 al 10? Recuerda que para que tengas más posibilidades de que te revise tu cuenta te recomiendo unirte a mi grupo de Discord, ya que por ahí es donde me envían su cuenta si los elijo para revisarla. Nos vemos en el próximo video. Muy bien, el que sigue.